Música Y esto es... Música Y esto es... Música Me parece llorar por una mujer que me ha pagado el mal Música Llegando a mi hogar, estaba ahí con un tipo muy mal Música De pronto me enoje, yo lo quise matar, el juez me contesto Música Si la quieres por ti, tu no le das, el amor de mujer Música Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Música Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Música Y el saludo especial para el sonido Firmeza de Mayolo Juan He perdido otra vez, que maldición no puedo entender Mi amor la entregué, y mi corazón, por mi culpa se fue De pronto me enojé, yo lo quise matar, el paz me contestó Si la quieres, ¿por qué? Tú no le das el amor de mujer Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor Me muero, me muero y me duele que sea así Me muero, me muero, me muero, me muero por ti, mi amor